Una semana, un mes de abril Ciento setenta horas a tu lado Noches y noches sin dormir Siempre tuvimos los días contados Vimos muchas puestas de sol Amanecíamos siempre borrachos Nunca decíamos adiós Nunca supimos que algo había empezado Recuerdo de tus prontos, tus movidas De tus idas y venidas De tus fobias y tus filias No sabes todo lo que me arrepiento Cuando sueño que estoy dentro De tus piernas todavía No hice rumbo a ningún lugar Todo este tiempo ha estado tan perdido Amigo de la soledad Soy como un caminante sin camino Todo acabó y fue tan fugaz No terminamos lo que construimos Ahora nos toca recordar Que somos marionetas del destino Recuerdo de tus prontos, tus movidas De tus idas y venidas De tus idas y venidas De tus fobias y tus filias No sabes todo lo que me arrepiento Cuando sueño que estoy dentro De tus piernas todavía No fue lo que pudo ser Que extraño que extraño Que extraña esta forma de doler Que extraña esta forma de doler De acuerdo de tus prontos, tus movidas De tus idas y venidas De tus fobias y tus filias De tus fobias y tus filias No sabes todo lo que me arrepiento Cuando sueño que estoy dentro De tus piernas todavía Recuerdo de tus prontos, tus movidas De tus idas y venidas De tus fobias y venidas De tus fobias y venidas No sabes todo lo que me arrepiento Cuando sueño que estoy dentro De tus piernas todavía Y una semana, mes de abril 170 horas a tu lado